Es lo más nuevo de Calibre 50 para todos ustedes Muchas gracias por todo el apoyo y por todo el cariño Y arriba los enamorados Venga Y arriba los enamorados Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor Yo les digo es el amor de mí Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Sí, a lo mejor y no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta veces llorar No sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Hasta que tú quieras Hasta que tú quieras Chiquitita hermosa Y es cierto A lo mejor y no todo es perfecto Pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta veces llorar No sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Al seguro de que meceu Me aseguró De enamorarte cada día Y ella me alegre Y yo voy aear